Me dice ella, la paloma volará Hola amigos de YouTube, estamos en nuestro primer video de este 2020 Hace muchos, muchos años que no subo video de instrumentos, de Ken en este caso Así que saqué todos mis videos de YouTube y ahora los volví, o sea, los voy a volver a subir Pero un poquito más pro, se puede decir Vamos a volver y retomar con la kena y vamos a hacer distintas canciones En este caso, en esta parte, y en este video vamos a hacer el arado de Víctor Jara Pero lo vamos a tocar en la versión de Inti y Gemani Varias personas me lo habían pedido Entonces ahora lo vamos a sacar Vamos a desglosar lo que salió en la primera parte Entonces la canción, partimos con una kena afinada en sol Eso es muy importante Entonces vamos a tirar esto un poquito para adelante, para que no Y esto sonaría en un La en segunda octava Igual de todos modos voy a subirla Van a aparecer por aquí las notas de la canción Así que la van a poder seguir, aparte de lo que voy a estar haciendo Lo pueden ir viendo en el video Entonces tendría que ser así Segunda octava en La Subimos así El sol en segunda octava con todo al aire Personas que lo hacen así O que lo hacen así Ahí va en cada uno como lo puede hacer Entonces Fa sostenido Y si Entonces la primera parte vendría siendo Eso La interpretación de esta canción Se toma Importancia en La parte del vibrato que tiene la kena En otro video voy a hacer Un video con respecto al vibrato que se le hace a la kena O se le puede dar a la kena Para que suene como una Una Algo como más melodioso Entonces Yo lo voy a hacer sin vibrato O un vibrato pequeño ahora Para que vayan notando Y vamos a Do En primera octava Eso en primera octava Y volvemos a segunda Y quedamos en primera O sea la canción es súper fácil Como la hace Intimony Pero como les digo Para que suene como Mejor Para que suene como más Completa y rellena la canción Se le hace este vibrato Eso Así que Es súper fácil la canción Espero que la practiquen Que les salga bacán bacán Y eso Ahora Tienen algún tiempo Para poder practicar En mi caso Con el tema del coronavirus Y de Estas enfermedades que están saliendo Que salió Esta epidemia mundial Estamos aquí Estamos aquí con un poco más de tiempo Así que vamos a empezar a hacer Más videos Y videos de kena Guitarra Charango Lo que ustedes Puedan pedir Así que eso Disculpen un poco la voz Porque tengo un poco de alergia Así que Espero eso Espero que Lo practiquen Este es el primer video Después de muchos años Así que Vamos a retomar Y agarrar confianza De nuevo Así que eso chiquillos Espero que La hayan pasado bien Se hayan entendido Y practiquen mucho Eso Chau chau chiquillos